El Careto Sáquelo, 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 sáquelo Sáquelo, 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 perro Sáquelo Una te perda alta Sáquelo, 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 sáquelo La rubia, la rubia La rubia, tú Rubia, mi amor Pocione mi gai Che, qué manera me buena tú de agarrar con el jefe, ¿no? Bien Vale, suelta Ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Alo va! ¿Qué se está saliendo? ¡Ahí va! 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 Gracias por ver el video.